Cuando juegas un nivel ya sea uno difícil o uno sencillo, suele ser muy frecuente encontrarse con algún nivel actualizado, ya sea para mejorar la experiencia del jugador, arreglar bugs o mejorar alguna estructura de decoración. Y la mayoría de casos suele terminar dejándose el nivel así, con el fin de que el público lo juegue y lo disfrute. Pero siempre va a haber otro lado de la moneda, donde hay casos de creadores que actualizan sus niveles para destruirlos o arruinarlos mientras aún conservan sus estrellas. Y ojo, no voy a contar casos de niveles simples que los modifican y ya está, claro que no, eso sería muy aburrido. Lo que voy a hacer es contar la historia de 3 niveles que va mucho más allá de solamente hacer unos cuantos cambios. Sin más que decir, comencemos. Antes de ir por el nivel primero hablemos de su creador, que ambos son los protagonistas de esta historia. Keddie Barrage en su tiempo era un creador peculiar por la manera de cómo construía sus niveles en la época de la 2.0. Su carrera como creador empezó cuando subió su nivel Pits o The Hell, y este llegó a recibir estrellas, catalogado como Demo. Como llega a ocurrir en algunos casos, un youtuber famoso lo juega y aquí pudiera presentarse dos situaciones. El nivel fuera apoyado o recibir críticas por parte del público. Y este último fue lo que pasó, por lo que en el apartado de los comentarios estaban algunos burlándose de lo feo que era el nivel y otros diciendo que se podría mejorar. De por sí, a pesar de que el creador no le gustara en estos comentarios, lo consideró para mejorar el nivel, por lo que lo actualizó con leves cambios. Y después de un tiempo, llegó Battle of the Shades. Un nivel con una temática rara y un gameplay bastante confuso, pero eso no fue impedimento para que pudiera recibir estrellas. Por lo que aquí comenzaría el verdadero caos para Virus, porque comenzó a recibir muchos, pero muchísimos comentarios de que el nivel era horrible. Probablemente muchos hubieran pensado que haría una actualización para mejorar el nivel. Como ocurrió con su nivel Pits o The Hell, pero para este caso ocurrió algo que nadie hubiese imaginado ver. Después de una cantidad absurda de críticas, recibió una actualización, o también conocida como Fase 2. Con un cambio bastante considerable, cambiando el ambiente de nivel. A simple vista, ves esto, lo ves bonito, hasta que llegas a este bote y te encuentras con esto. Según palabras de Barros, esto lo consideró el infierno. Este cambio considerable tuvo un propósito, y era responder a los miles de usuarios que criticaron la primera versión del nivel. Lo que más ayudó a destacar era su canción, que estaba acompañada de algunas risas, su ambiente, y algunas palabras como No More Hate, que significa No Más Odio. Pero a pesar de este cambio, Robtop no le quitó las estrellas. Probablemente piensen que este sería el cambio más grande dentro del nivel, pero estaría mintiéndoles. Byrus decidió dar a marcha su tercera actualización. Su dificultad fue disparada por los cielos, y su decoración fue reducida a puro layout. Según palabras de Luquizer, llegó a ser considerado uno de los 20 niveles más difíciles de ese tiempo. Como llegó a ser obvio, este nivel llegó a ser verificado con hacks, por lo que a pesar de conservar las estrellas, la Demonist simplemente no lo consideró. El odio incrementó aún más cuando el youtuber Sarah le dedicó un video a este nivel, considerándolo como el peor nivel que ha visto, haciendo cuestionar a gran parte de la comunidad sobre la moderación de Robtop y las acciones de Cadivirus. Cuando esta versión estuvo disponible, solamente hubo unos cuantos que lo intentaron, pero solamente hubo un único vencedor de esta versión, llamado MetaManceta, que pudo completarlo antes de que ocurriera lo inevitable. Ya llegando a este punto, Byrus al ver que había personas que estaban intentándolo, decidió pasar a la cuarta actualización, justo la que están viendo en pantalla. Pero cometió uno de los peores errores, y es poner un Hidden Road dentro de nivel, haciendo que de una vez por todas se le quitara las estrellas. Una historia interesante, he omitido detalles como que en la quinta actualización dejó un texto largo que están viendo en pantalla, y una sexta donde dice que vayamos a su canal, donde está trabajando en una versión decorada de la cuarta actualización que se acoge de Byrus. En lo personal me encanta esta historia, y es la clara definición de que cuando las críticas llegan a ser muchísimas, ocasiona que el creador pueda hacer cosas más allá de simplemente responder comentarios de aquellas personas que no le guste su nivel. Actualmente según un comentario de uno de los creadores, dice que el nivel aún se sigue trabajando. Quien sabe si en un futuro Badred o The Shades se ha actualizado con su versión decorada, con su respectiva verificación, y solo otra vez pueda volver a tener estrellas en un futuro no muy lejano. Antes de que Sakupin Hell destronara de forma definitiva del que ese entonces era el nivel más difícil de todos los tiempos, conocido como Bloodbad, existió un nivel que le quitó el puesto por un breve periodo de tiempo. Un nivel que recibió más de 20 actualizaciones y fue destruido por su propio creador. Este nivel es conocido como The Oreo of Darkness. Remontémonos por el año 2015, Bloodbad había sido verificado y calificado como el nivel más difícil de todo el juego, algo que impactó a la comunidad haciéndose preguntas como ¿Quién podría pasarse Bloodbad? Este será el límite en la dificultad y lo más importante, ¿Acaso habrá un nivel que sobrepasa a Bloodbad en la dificultad? Aquí entra en escena The Oreo of Darkness, un nivel que recibió estrellas un 13 de noviembre de 2015, pero que se la quitó al saberse que fue hackeado, por lo que prácticamente según opiniones de varios jugadores, este nivel fue considerado el más difícil de ese tiempo por un breve periodo de tiempo, superando al mismo Bloodbad. Su creadora de darse cuenta de ello desesperadamente trató de que volviera a tener estrellas, pero ya era caso perdido. Hasta hubo una actualización donde el nivel era literalmente imposible, por lo que después de ver que ya no podía hacer nada, simplemente el nivel desapareció de los servidores. Pero en el año 2021, YouTuber Stormfly, después de hacer una larga investigación por encontrar el nivel que llegó a ser calificado y contactar con el creador del nivel, un 7 de octubre de 2021 se dio a conocer lo que sería el nivel original que recibió estrellas, confirmado por su mismo creador, de las más de 20 actualizaciones que tuvo al estar subido en los servidores en el año 2015. Este nivel fue verificado por el mismo Stormfly y subido en la cuenta de Copy, por lo que para este caso el nivel fue restaurado su antigua gloria. El año 2016 y 2017 ocurrió lo que probablemente sea uno de los mayores hackeos dentro de la historia de Geometry Dash. Miles de cuentas verdes eliminadas, niveles sin cuenta transferidos a una sola, miles de niveles subidos a los servidores, en fin. Se nota que no eran bonitos tiempos para la comunidad de ese entonces. Y doy este contexto porque para este caso, a pesar de que el creador malogró su propio nivel, el nivel fue totalmente destruido por un hacker. Burstar, un creador relativamente pequeño, dentro de los apartados de niveles estaba Destiny of Death, un nivel catalogado como Demon que por cosas de la vida recibió una actualización donde por un breve periodo de tiempo el nivel contaba con un Secret Way. Y como cualquier jugador aprovechaba de que el nivel estaba en esa situación, por lo que prácticamente el nivel estaba condenado a que le quitaran las estrellas hasta que llegó a Navan. Lo que hizo fue borrar todos los datos del nivel haciendo que ya no se pueda entrar, incluso usar Copyhack para ver si se podía, pero era totalmente inútil. El nivel fue totalmente destruido, pero aún siguen los servidores como muestra de que aún ese nivel existió. Solo existen videos de cuando este nivel tenía Secret Way y unos poquísimos que no lo usaban donde realizaban la ruta normal, haciendo que pudiéramos ver cómo era realmente el nivel antes de que fuera totalmente amalorado y destruido por Burstar y a Navan. Si quieres que cuente niveles así de peculiares e importantes, puedes ponerlo en los comentarios con una breve descripción de lo que son. Yo tengo en mente algunos como Elementos 111, RG y otros más. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte y darle a Like si te gustó el video. Antes de irme quiero darle un saludo enorme a RON54XD por seguir siendo periodista miembro básico. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.